Su servidor, quien le habla, el doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejilá, Congregación Jarabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos aquí a consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El alma y el cuerpo, número 8. Y vamos a ponerle como subtítulo, digestión y sangre. Digestión y sangre. El alma y el cuerpo, número 8. Y subtítulo, digestión y sangre. Ahora, retomando la idea de la digestión, cuando hablé ayer del cuerpo y el alma, así uno tiene que extraer de toda la información que nos llega, el alma debe de saber qué es verdad y qué es mentira. Entonces, solamente quedarnos con la verdad y desechar la mentira. Ya hablábamos ayer de la función del colon y de los pulmones, pero vamos a hablar ahorita de la sangre. Ahora, en todas las épocas de la historia, de la humanidad, siempre ha habido mentiras, amados. Hay mentiras cada día y en cada época, pero la verdad es una sola. ¿Se escuchó? Esta frase que acabo de pronunciar es sencilla, pero tiene profundidad. Analízalo. Cada día hay mentiras y en cada época hay mentiras. Pero la verdad es una sola, y esa perdura para siempre, y esa es la Torah de Yahweh. ¿Amén? Ahora, entonces, si cada día y en cada época hay mentiras y solamente es una verdad, que es la Torah de Yahweh, Yahshua HaMashiach, la Torah viviente, por lo tanto, tenemos que tener paciencia, como yo lo ministraba ayer, para buscar la espiritualidad. Paciencia para buscar la espiritualidad. Pero no te tienes que tardar demasiado en buscar la espiritualidad. La espiritualidad la debes de buscar rápido. Ahora, ¿cómo vas a encontrar o cómo yo voy a encontrar, entonces, esa espiritualidad? Número uno, estudiando la Torah, tú lo sabes, orando antes de ir al trabajo secular. Hemos ministrado mencionar el Shema, Ismaa Israel, Adonai Yahweh, Adonai Ejad, tres veces al día, así como los alimentos. Menciona tres veces el Shema y verás la gloria del Ojin guardando Kedusha, guardando santidad. Una manera más de que tú obtengas espiritualidad es orar al lavarte las manos, el Etilad Yadayim. No solamente aquí en la Keila. Cada vez que tú vayas a tomar tus alimentos, puedes mencionar Esa oración la haces cuando tú te estés lavando tus manos. Si tú cumples los mitbos de la Torah, verás la gloria del Ojin. No hagamos las cosas por rutina. Aprendamos a vivir como verdaderos Bené Israel. Amén. Ahora, cada vez que tú vayas a comer tus alimentos, lógico, puedes volver a orar. Pero lo ideal es que al lavarnos las manos, mencionemos la tefilá. La tefilá. Del Etilad, Yadayim. Yad, mano. I-M, manos. Yadayim. Ahora, en el libro del profeta Ezequiel, bueno, para empezar, ¿quedó claro hasta acá? Entonces, decía yo que siempre hay mentiras. El cosmos de lo que hablábamos en algún tema anterior. Pero solamente hay una verdad. Entonces, tú y yo tenemos que estar pegados totalmente a la verdad. Solamente es una, amado. No hay otra. Y tienes que, para que tú crezcas en espiritualidad, no se trata de llevar actos religiosos, sino lo que marca la Torah. Shmai, Israel, Adonai, Elohim, Adonai, Yahweh, Ejad, Yahshua, HaMashiach. Hacer tu tefilá antes de ir a tu trabajo secular y lavarte las manos. Al lavarte las manos, pronunciar la oración. Y verás la gloria de Elohim. ¿Lo vas a hacer? Aleluya. Ahora, en el libro del profeta Ezequiel, se describe el carro, la carroza de Yahweh, y está dirigida por cuatro criaturas. Anótalo. El trono de Elohim tiene ruedas. No es un trono como una silla cualquiera fija, sino que se mueve. Y lo mueven los seres vivientes. Son cuatro criaturas. Ahora, si el trono de Dios en la Nueva Yerushalayim, en el tercer cielo, tiene ruedas, entonces el tzadik aquí en la tierra puede reflejar una de esas criaturas. Una de esas criaturas. Son cuatro criaturas y cuatro caras las que tiene cada criatura. Pero el tzadik, el que logra en Ishma, tener una comunión con el Eterno, entonces se convierte como si fuera en una de esas criaturas y entonces es como si llevara, por así decirlo, que Elohim no necesita que lo lleve nadie. Pero transportamos, por así decirlo, el Oaxacodes porque lo tenemos. Somos Mishkan. ¿Quién entendió eso? Entonces, vuelvo a repetir para que vayamos digiriendo. Decía yo, y ahorita lo vamos a ver, en el libro de Ezequiel se menciona la carroza de Yahweh, el carro de Elohim. Tiene ruedas y lo mueven cuatro criaturas, los cuatro seres vivientes. Y el tzadik, el tzadik, el que es justo, el que guarda Torah y cumple los mitbos, lógico, aquí en la tierra puede reflejar una de esas criaturas, llevando la carroza de Elohim. Por eso, cuando yo he orado por ti, lo he orado con mucho gusto, en el nombre bendito, Yahshua Hamashiach, y te he impuesto las manos en tu cabeza, y después tomo tus manos, yo digo, Padre Yahweh, que todo lo que toque mi hermano sea bendito, que todo lo que toque mi hermana sea bendito, y donde él pise, donde ella pise, santifique el lugar. Entonces, quiere decir que tú te estás convirtiendo como en esas cuatro criaturas aquí en la tierra. Recuerda, lo que hay en el cielo es reflejo de la tierra, y recuerda el magén David, y no tiene nada que ver con Kabbalah, lo que representa la altura del cielo y lo que representa en la tierra. Si en el cielo está la carroza de Elohim, y tiene ruedas, y lo mueven cuatro criaturas, los seres vivientes, el sadi se vuelve una de esas criaturas acá en la tierra. Y entonces es cuando la persona empieza a predicar, las almas se arrepienten, se empiezan a echar fuera demonios, se empiezan a hacer milagros, aunque se burle de ti la gente. No importa que se burlen tus familiares ni la gente, porque la gente no conoce esto. ¿Qué va a conocer que la carroza de Elohim tiene ruedas? ¿Qué va a conocer que hay cuatro seres vivientes allá? Y ahorita vamos a hablar de ellos. ¿Qué va a conocer del magén David y de lo que representa en el cielo así también en la tierra? ¿Qué va a saber eso? Por eso se burlan de ti, por eso se burlan de mí, y te dicen religioso, santurrón, exagerado, etcétera, etcétera. Pero retomando lo que es Nefesh, que es el alma apegada al cuerpo, la persona que sea, tenga nada más Nefesh, tenga alma, esa persona jamás reflejará una de esas criaturas aquí en la tierra. No llevará a Elohim, porque no tiene Neshma, no tiene comunión con el Eterno. Todo el tiempo está chismeando, todo el tiempo está hablando mal de los demás, todo el tiempo está maldiciendo a los demás, todo el tiempo está robando, y ahorita vamos a estar al estudio de la sangre, todo el tiempo está haciendo la shonjara, la murmuración, todo el tiempo está deseando mal al otro, esa persona jamás tendrá Neshma, y nunca entonces podrá ser motivo para que Elohim se manifieste aquí en la tierra. Los milagros solamente ocurren en aquellos que ya han decidido dejar de tener Nefesh y tienen Neshma, Neshma, Baruj Hashem, ¿se entendió? Ahora, en la naturaleza, pueden ir anotando algunas ideas y no me enojo, en la naturaleza cada uno de estos animales es considerado rey, es considerado rey. El león es rey de las bestias, el león se considera rey de las bestias, velo anotando, el buey o el toro es el rey de los animales domesticados, refiriéndome exactamente al buey como tal, todo tiene un porqué, es el rey de los animales domesticados, nadie se comporta entre los animalitos más manso que un buey domesticado, vamos bien, el águila representa el rey de los pájaros, vista como de águila dicen, o sea que vea kilómetros, tienen una retina tremendamente, no es el tema hoy, pero tienen una vista extraordinaria, entonces encontramos que estas criaturas tienen cara de león, rey de las bestias, cara de buey, rey de los animales domésticos, el águila, rey de los pájaros y el hombre que fue creado para ser rey sobre todos estos animalitos o sobre todos estos reyes entre comillas. Aleluya, quiero que abras tu Biblia, tu Tanakh, tu Tanakh, Ezequiel, Erech, Ajad, capítulo 1. Pasuk Arba 4. ¿Vamos bien? Cuando lo tengan me dicen, omey, vamos a irnos un poquito ligerito, vamos a aprender mucho hoy. Ezequiel, capítulo 1, verso 4. Lo tienes. Y emiré aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de cerro y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro no se volvían cuando andaban sino que cada uno caminaba de derecho hacia adelante y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de huella a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima cada uno de los cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos y cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el ruaj les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían cuando a la semejanza cuanto a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como visión de alchones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos mientras yo miraba a los seres vivientes aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al calor del crisólito y los cuatro tenían una misma semejanza su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados no se volvían cuando andaban y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro y cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban hacia donde el ruag les movía que anduviesen andaban hacia donde les movía el ruag que anduviesen las ruedas también se levantaban tras ellos porque el ruag de los seres vivientes estaba en las ruedas que tremendo ¿no? muchos en aquella época y hasta la fecha los que se dicen científicos y grandes científicos dicen que esto es locura que Ezequiel estaba loco pero no no, no es así ellos no entienden nada de lo que hay en el cielo si no entienden nada de lo que hay en la tierra ¿cómo van a entender lo que hay en el cielo? los venezrael tenemos que entender lo que hay en el cielo ahora si ya notaste que el león es rey de las bestias el buey rey de los de los animales domesticados o domésticos el águila rey de los pájaros y el hombre fue creado para ser rey sobre todos ellos ¿por qué podemos decir que el hombre es rey sobre todos ellos? anótalo porque habla habla de daver hablar daver hablar porque habla los demás no hablan porque fuimos creados a imagen del ojim ahora si alguien está murmurando chismeando etcétera destruyendo al otro entonces no es hijo del ojim es hijo de satanás fíjate muy bien en lo que estoy ministrando para que puedas tener nishma mientras sigas murmurando chismeando hablando mal de los demás nunca obtendrás lo que el eterno está demandando para ti en estos últimos tiempos que todos tengamos un alma grande para gloria del eterno amén aleluya ahora si vamos a hablar que sean cosas edificantes según la Torah si vamos a hablar que sea para ir a ayudar a una viuda a un huérfano a un menesteroso si vamos a hablar que ministremos en primer lugar Torah que demos palabras de consolación al afligido que ministremos con amor etcétera etcétera pero hablar por hablar vanidades no estar chismeando no entonces si alguien aquí todavía tiene eso tienes que pasar de Enfesh a Neshima y eso se logra dejando de chismear una de tantas cosas porque de nada serviría que tú te lavaras tus manos Baruj Hatá Doná Elohe No Melecha Olam y estuvieras chismeando de nada sirve eso de nada sirve que te lavaras muy bien las manos y que dijeras muy bien la tefilá si no nos guardamos de la lengua ahora siempre hay un paralelismo siempre hay un paralelismo en la vida el paralelismo es este empezamos con la explicación lo que hay en el cielo es reflejo de lo que debe de haber en la tierra le dijo a Moshe haz la menorá nosotros tenemos que tener una menorá si Baruj Hashem Yahweh hagan el pan una orden que le dio a Moshe y entonces se tiene que hacer el pan aquí en la tierra hagan el vino hagan esto hagan el otro todo está está en el cielo las cosas fueron hechas de lo que no se ve está en la Tanakh las cosas fueron hechas de lo que no se ve esa es la cuarta dimensión esa es la ley del paralelismo siempre va a haber un paralelismo ahorita tal vez tú no le entiendas pero conforme vayamos avanzando en el tema le vas a entender mi amado hermano mi amada hermana vamos por favor a Coelet Coelet Eclesiastes recuerda que Coelet se está refiriendo al rey Salomón porque él congregaba mucha gente Coelet hacía grandes congregaciones vamos me refiero que llegaba mucha gente a oírlo Eclesiastes 714 Aleluya entonces ¿qué es la ley del paralelismo? que lo que hay en el cielo hay en la tierra pero aquí en la tierra hay cosas que no existen en el cielo por ejemplo la enfermedad y aquí en la tierra el eterno permite que haya un paralelismo que haya salud y haya enfermedad para que tú y yo valoremos la salud cuando estamos enfermos cuando tú y yo nos hemos enfermado valoramos la salud y decimos pero yo me sentía tan bien ayer y ahora tengo esta fiebre ¿sí o no? paralelismo si no hay paralelismo no valoraríamos lo que es la vida que nos da Yahweh ¿se va entendiendo? ¿quién tiene Eclesiastes 714 amados? todos lo tienen en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera el ojín hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él a ver todos el 14 amén el que está en la cárcel ahorita añora la libertad ¿sí o no? al menos los que son conscientes los que ya están llenos de demonios esos ya no son mentes reprobadas pero decía pero si tenía yo la oportunidad ¿por qué no la aproveché? y ahora estoy tras estos barrotes dice el 14 ve con tus ojitos en el día del bien goza del bien entonces estamos en Shabbat vamos a gozarnos aleluya probablemente estemos cansados probablemente alguno tenga algún dolorcito por ahí pero eso es mínimo en el día del bien goza del bien en el día de la adversidad de la adversidad considera aquí el rey Salomón se está refiriendo a considerar a meditar a reflexionar no es nada más considerar por considerar no es la palabra considerar algo no sino reflexionar en el día de la adversidad considera ¿qué? ¿considera qué? lo que yo decía hace ratito estoy enfermo alguien está enfermo entonces ahora valoro la salud que Yahweh me ha regalado ¿se entiende? ahora valoro ahora valoro esto tú dejas de venir un Shabbat por flojo y entonces después vas a considerar ahora valoro lo que es estar allá con los ajingos andome, danzando riéndome exaltando a nuestro Padre Eterno Yahweh considerar reflexionar meditar recapacitar para hacerte Shubá y volver al bien aleluya ahora para cada objetivo espiritual anótalo yo lo he vivido con esto para cada objetivo espiritual existe un obstáculo material para cada subrayalo amado hemos venido a aprender mucho hoy para cada objetivo espiritual existe un obstáculo material todo objetivo espiritual que nos ponga el Eterno en la mente en el alma para cumplirlo siempre va a haber un obstáculo pero eso se puede superar con el Munaj nada más en Yahshua ¿tenemos que ensayar? sí los ajing de Halel tienen que ensayar los ajing que van a entrar con el Sefer Torá para el próximo Rosjodez para John Terúa para Sukkot tenemos que ensayar pero probablemente en cada objetivo espiritual siempre es así hay un obstáculo material y me refiero a esto específicamente que tú a lo mejor no te sientas tan bien con mucha fuerza para poder ensayar los pasos pero tú lo haces con todo corazón o que tienes que ir a ministrar algunas almas y el Eterno permitió que el diablo metiera las garras para ponerte un obstáculo que no pudieras ir tan fácil las cosas fáciles las hacen los Goyim las cosas imposibles las hacemos los Benéis Drael porque tenemos al Rey de lo imposible ¿se entiende? cada objetivo ¿ya lo anotaste? cada objetivo espiritual va a tener un obstáculo material pero ¿qué es contra lo espiritual de Yahshua HaMashiach? algo material se quita se quita un dolor se quita el cansancio se quitan muchas cosas pero tenemos que tener voluntad dispuesta para alabar al Eterno con todo nuestro corazón ahora no fue fácil levantar esta quejila no fue fácil hubo muchísisísísísísísísísísísimos obstáculos materiales pero la meta estaba trazada y aquí estamos ¡aleluya! hace rato yo platicaba con uno de los que ayudó mucho a romper los antiguos muros que había allá afuera para poder levantar los nuevos él sigue aquí Marujes Shain Yahweh Sebaot él no ha vacilado de que ya me voy aquí no etcétera es que el pastor habló esto ¡ay! ya me sentí sigue acá antes de que tú llegaras y aquí sigue quiere decir que este este hermano se le ha presentado muchos y yo lo he ministrado junto con su esposa se le ha ministrado se le ha presentado muchos objetivos espirituales pero en cada cosa se le ha atravesado algo material pero él lo ha podido superar porque tiene Munag en Yahshua ¡aleluya! eso tenemos que aprender de los hermanos eso tenemos que aprender de los Aghim no sentirnos por cualquier cosa ahora voy a hacer un paréntesis este es un barco grandote aquí está el timón pero el que manda es Yahshua a Mashiach y a veces parece que se toman decisiones erróneas pero no se toman decisiones erróneas se toman decisiones en mucha oración en mucho ayuno en postración de madrugada no se toman decisiones a la ligera no murmuro de nadie se escucha entonces va el timón así el que manda es Yahshua a Mashiach y ahorita con todo este encuentro entre las dos casas y todo lo que viene perdóname lo que voy a decir pero serías muy tonto en abandonar el barco ¿se escuchó? ¿se escuchó? ¿se escuchó? sí porque después te podías lamentar entonces por lo tanto no peques mantente en que Dusha mi amado precioso ahora si para cada objetivo espiritual existe un obstáculo material esto se debe a que en cada situación en la vida tenemos la libertad de elección anótalo si no no vas a aprender entonces tenemos un objetivo espiritual quiero decir algo hasta para lograr la Neshima tenemos que apuntar tenemos que aprender entonces tenemos un objetivo espiritual y se va a atravesar un obstáculo material ¿por qué permite eso el eterno? ¿por qué está permitiendo todo eso el eterno para ti? para mí porque tenemos libre elección tenemos albedrío y decimos sigo adelante con Yashua o me hago un paso atrás y abandono a Yashua tú decides recuerda la congregación no salva a nadie puedes abandonar la congregación y ser salvo si guardas la Kedusha pero generalmente la gente cuando sale sale chismeando entonces ya no es que ducha eso entonces si tú tienes un problema fíjate muy bien lo que estoy ministrando porque vienen encuentros tremendos ahorita a mí bendito Yashua jamás y a todos pero voy a hablar se está aumentando mucho el trabajo y la casa de Yehuda quiere un encuentro mayor ya aleluya es una responsabilidad entonces por qué el eterno está permitiendo que tú tengas un obstáculo material anótalo se debe o lo está permitiendo Yahweh para que cada situación en la vida tú tienes libre albedrío y tienes la libre decisión de qué camino tomar si sigues a Yashua o te vas para atrás nada más nada más nada más por eso tienes que pensar con la cabeza tenemos que utilizar la materia gris y después vamos a hablar sobre el cerebro y cuando hablemos sobre el cerebro según la Torah nos vamos a quedar maravillados cuando yo fui y le pedí la bendición al que era mi pastor anteriormente y yo aclaro que era cristiano y después descubrí realmente donde venían las raíces hebreas pero yo fui pedirle la bendición a él nunca hablé pestes ni hablo pestes ahorita de él jamás el eterno me libre de cometer esa torpeza el ojim no lo quiera nunca hablé pestes de él solamente le pedí la bendición pastor el eterno yo dije en otras palabras pero el eterno me manda a una misión especial hermano que Dios lo bendiga igualmente y ya pero que tú vengas y me digas y aunque me quisiera sacar oiga hable mal de ese no lo vas a oír no lo vas a oír ¿se entiende? ¿se entiende? ¿cuánto está acá? entonces así se logra en el Shema no hablando no hablando mal de los demás aleluya hasta a veces todavía mi esposa y yo a veces nos quedamos sentados así en la mesa platicándole ¿cuánto amo yo a ese pastor? ¿cuánto amo yo a su esposa? en el nombre de Yahshua Mashiach ¿cómo quisiera que ellos conocieran la Torah de Yahweh? ¿te das cuenta? no estoy hablando pestes de ellos el eterno me libre ¿se escuchó? pero en la realidad para la mayoría de la gente no es así entonces cuando alguien sale de una congregación no tiene por qué estar hablando peste y se acabó por ejemplo ahorita muchos hermanos de varios países me hablan por internet y me dicen Roe yo me salí de esta congregación porque así 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 me están diciendo puras verdades no están hablando mal no quieren reconocer el verdadero nombre no quieren guardar el Shabbat etc y ya cuando quiere empezar a hablar mal algo mal de esa persona le digo párale ahí si quieres bendición del eterno si no mejor búscate otro que te ministre no, 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 no no voy a hablar mal perfecto entonces vamos para adelante aleluya ¿se escuchó? amen así tendremos bendición siempre del eterno entonces si tú tienes un objetivo espiritual siempre va a haber un obstáculo material y el eterno lo está permitiendo para probarte por lo tanto no apartes no te apartes por favor del yugo del cielo el yugo de Yahshua Hamashiach porque lo dice el eterno en Matiyahu no abras tu Tanaj en Mateo 11 28 al 30 llevad mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera entonces cuando la persona se separa del yugo del cielo del Banjuj Hashem la persona se ve distanciada del Ojim y esta persona solamente hará el mal anótalo anótalo es un tema fuerte pero tienes que aprender si la persona se separa del yugo del cielo del yugo del cielo entonces se verá distanciado del Ojim del Ojim y esta persona solo hará el mal no puede hacer el bien recuerda los goyín hacen bien los goyín yo tengo muchos pacientes que son te decía yo ayer son campesinos que siembran tengo muchos pacientes que tienen maquilas tengo muchos pacientes que tienen restaurantes etcétera y aparentemente son buenas personas no le hacen mal a nadie no le hacen mal a nadie seguro no le hacen mal a nadie le pagarán el salario correcto justo al trabajador le pagarán a tiempo le pagarán completo o le mutilan su raya todo eso es importante amado todo eso es importante esa gente jamás no le será revelada la Torah no le será revelada la Torah a ellos ahora tú tienes que entender esto y es una mitzvah en hebreos dice que el eterno ha puesto roanim pastores para que apesantemos el pueblo el eterno ha dicho que el va a poner pastores según su corazón su corazón aunque a veces podemos cometer muchos errores los pastores pero no cometamos pecado y entonces si una persona dice yo no necesito del pastor está yendo en contra de la misma Torah de Yahshu porque yo si necesito de Noaj y Yen y Mestrosa se entiende se entiende tenemos que estar sujetos unos a otros así como las hermanitas que tocan aquí el pandero tienen que estar sujetos al hermano que lleva la Jalel o así como las hermanitas allá tienen que estar sujetas a la hermana que lleva la escuela o los hermanos que están allá afuera cuidando etcétera todos bajo autoridad todos bajo autoridad todos absolutamente todos no debe de haber excepciones empezando por mí si no entonces qué ejemplo daría yo ahora vuelvo a repetir si una persona se separa del yugo del cielo solo habla hará el mal y anótalo hablará mentira y vanidad anótalo por favor anótalo ya que somos una mishpajá no sea que tú vayas a caer en este pecado horroroso solamente se va a hablar la verdad nunca mentira nunca vanidad y siempre hacer el bien pero la persona que se separa del yugo del cielo hará el mal hablará mentira y vanidad y muchas veces por envidia así como llegan muchos correos electrónicos ustedes por qué esto y ustedes por qué en la congregación Gozo y Paz hacen esto yo les he dicho oye no tendrás envidia analiza porque es un pecado horroroso ese si me voy a entender me doy a entender es muy seguro que tengan envidia nosotros no somos los mejores ni los únicos hay hermanos muy ungidos por todo el mundo aleluya pero no los envidiamos cada quien con el ministerio que el eterno nos regaló ahora volviendo a la digestión del cuerpo el alimento que toma la persona decía yo ayer es digerido y es tomado por el sistema sanguíneo y vamos a entrar a lo de la sangre y es distribuido al cuerpo es distribuido al cuerpo el hígado el hígado es el órgano principal de filtrar lo bueno y lo que no sirve porque es el laboratorio del cuerpo humano el hígado así entonces la persona si mantiene un equilibrio correcto por su buen funcionamiento del hígado la persona se mantiene saludable pero que hay con la persona que ha tomado mucho alcohol y que tiene un hígado graso o una cirrosis hepática no va a estar en una buena salud va a crear hasta una hipertensión portal que es una presión aumentada de la vena porta va a crear hasta una insuficiencia renal porque el funcionamiento del hígado con los riñones y de los riñones con el hígado está íntimamente relacionado va a acabar en diálisis peritoneal y después en una hemodiálisis con una fístula que se le tenga que hacer entonces vuelvo a repetir el hígado es algo es el órgano más importante cuanto el laboratorio del cuerpo ahora ¿qué pasa con una persona colérica? todo el tiempo su hígado está enfermo fíjate muy bien el problema de los celos la lujuria y el orgullo es por el hígado que está mal independiente es que está relacionado amado hemos platicado de los sheidim de los demonios se los echamos fuera en el nombre grande yashu ha-mashiach pero si una persona está enfermo del hígado aunque no lo sea por su exceso de toxinas aunque no tome mucho alcohol pero por su exceso de comer va a tener toxinas y por lo tanto se va a manifestar y la persona ciertamente está controlada por demonios pero todo radica en el hígado a ver no sé si ustedes amados preciosos han oído hablar esta frase es un hígadito esa persona de este grupo ¿quién ha oído? a ver a ver a ver oigo que dicen es un hígadito esa persona ¿han oído? a ver de este grupo poquitos de ese otro grupo sí tiene algo que ver claro que sí tiene algo que ver es una persona que tiene la sangre pesada que a todo mundo le cae mal porque es orgulloso porque es celoso porque es envidioso y tiene que ver su mal funcionamiento del hígado y ahora sí a las pruebas nos remitimos si una persona tiene esas características se le puede tomar aparte se le hace un examen de sangre y va a tener todas sus la prueba de funcionamiento hepático para resumir va a salir toda alterada y aparentemente está sano no toma alcohol pero sus pruebas hepáticas van a salir al revés van a salir muy mal pero el problema está en el alma pero recuerda el alma y el cuerpo están apegados si el alma como decíamos ayer percibimos tantas cosas en la naturaleza perdón en la vida diaria y desechamos lo que es malo y nos quedamos lo que es bueno eso es lógico hacerlo según la Torah de Yahweh pero acaso va a ser más inteligente nuestro intestino grueso como decíamos ayer para mucha gente sí y lo mismo ocurre en el hígado ahora el fluir de la sangre tiene dos propósitos dos propósitos tiene el fluir de la sangre en nuestro cuerpo nutrir y oxigenar nutrir y oxigenar saca el dióxido de carbono y lleva oxígeno a todo el cuerpo y elimina las toxinas del cuerpo es decir el aparato circulatorio va a llevar oxígeno pero al mismo tiempo recoge todas las toxinas para desecharlas bien por vía pulmonar o bien por otras vías inclusive la bilis ahora el sistema circulatorio es uno de los más increíbles de las más increíbles redes interconectadas cuando se ve por microscopio es algo tremendo como de una arteria grande como es la aorta o de las venas femorales o las ciliacas que son verdaderos tubos gruesos en los que somos altos y aún así estés bajito de todas maneras tus arterias son gruesas se pueden convertir en vasos microscópicos arteriolas no arterias arteriolas capilares microscópicos y ahí va la sangre y ahí van los glóbulos rojos llevando oxígeno y recogiendo toxinas es una red tremenda eso es un milagro de los yahue se entiende ahora realmente están interconectadas pero también tiene su su implicación espiritual todo esto el eterno no creó todo esto nada más así dijo así va a ser y se acabó hace tiempo quiero comentarles que se usaban las sangrías las sangrías y voy a explicar lo que es eso entonces si nos llegaba un enfermo eso a mí me tocó hacerlo si nos llegaba un enfermo que tenía mucho colesterol muchos triglicéridos que tenía una presión muy alta sobre todo entonces le decíamos le tengo que hacer una sangría y lo acostaba yo y le sacaba yo medio litro de sangre la persona después de esa sangría se sentía mucho mejor pongan atención se sentía mucho mejor que antes de que yo le hiciera la sangría ¿por qué? porque le estaba yo extrayendo de una forma no natural no natural sino a través de un catéter medio litro de sangre y entonces la persona se sentía mejor porque cantidad de toxinas se quedaban en la bolsa ¿se entiende? y la persona se sentía mejor decía oye ¿qué me hizo? me siento bien se le quitaron cantidad de toxinas se le quitó glucosa se le quitó colesterol triglicéridos acidúrico y cantidad de toxinas muchas toxinas se sentían mejor ahora ya no usamos eso eso ya es obsoleto en la medicina anteriormente se ponían eso si ya no me tocó se ponían sanguijuelas si no te digo que te acuerdes porque eso fue mucho antes pero si conocen las sanguijuelas pero dos gusanos que chupaban la sangre y la persona se sentía mejor eso le hacían a mi abuelo y yo recuerdo que mi abuelo me decía oye hijo me sentí mejor porque realmente le sacaban toxinas de su cuerpo pero tampoco se utilizan las sanguijuelas que hay gente que chupa la sangre eso es otra cosa ¿se entiende? ¿no serás tú? espero que no mi amado precioso ahora en la sangre se encuentran la mayoría de las enfermedades anótalo en la sangre se encuentran la mayoría de las enfermedades quiero que abras tu Tanakh por favor en Kohelet Kohelet 10 y verso 2 y vamos a entrar a profundidades ya pero si no hubiera yo explicado todo lo anterior no se la entendería amados preciosos Eclesiastes Kohelet 10 2 10 2 cuando lo tengan me dicen un amén aleluya el corazón del sabio está a su mano derecha más el corazón del necio a su mano izquierda todos a una sola voz amén el corazón el corazón es un órgano hueco y está así en esta dirección la punta la punta del corazón valga redundancia apunta hacia la izquierda y las aurículas sobre todo la aurícula derecha hacia la derecha por qué Salomón escribió esto el corazón del sabio está a su mano derecha más el corazón del necio a su mano izquierda tan solo es un corazón ahora vamos a poner tenemos dos personas no es que el corazón esté del lado derecho y en otras personas está del lado izquierdo aunque hago un paréntesis y esto no es motivo de risa hay gente que tiene el corazón al revés yo lo he visto cuando vemos una radiografía pareciera que yo me estuviera equivocando al poner la radiografía de un lado correcto pero no me pongo a pensar digo no aquí está el óvulo hepático aquí está el estómago entonces lo estoy viendo correctamente pero esta persona tiene estrocardio tiene el corazón al revés qué cosas tan tremendas de uno bueno por qué el rey Salomón escribió el corazón del sabio está a su mano derecha más el corazón del necio a su mano izquierda escribe por favor amado siempre se ha considerado el lado derecho como representativo del bien siempre por eso te han dicho compórtate bien manéjate derechito siempre por la derecha etcétera siempre se ha considerado el lado derecho como representativo del bien del bien amén mientras que el lado izquierdo siempre ha representado el mal pórtate bien manéjate derechito siempre maneja las cosas así etcétera etcétera de qué está hablando el rey Salomón del corazón físico no el rey Salomón está hablando de los deseos anótalo de los deseos de los deseos está hablando de los deseos no está hablando del corazón como tal como el órgano que tiene dos aurículas y dos ventrículos y como que tenga tabique interventricular interauricular y que tenga válvulas no se está refiriendo a eso se está refiriendo a los deseos ahora puedes resumir así el hombre sabio utiliza su intelecto para buscar el sendero apropiado para su vida el hombre sadique va a buscar con su intelecto caminar por el sendero apropiado y eso solamente es por medio de la Torah aleluya ahora este tema se está grabando para que tú después lo tengas el tonto recuerda que a un hermano a un aj no se le puede llamar tonto estamos hablando aquí de gollín gentiles el tonto anótalo se deja llevar por los impulsos de la inclinación de su corazón y entonces el corazón aquí es representativo del alma el tonto se deja llevar por los impulsos de la inclinación de su corazón el tonto escucha muy bien esto no es para ti porque eres veneno de Israel el tonto se deja llevar por los impulsos de la inclinación de su corazón es decir del alma ahora vamos a ver el paralelismo si hemos dicho que hay bien que hay mal que hay salud que hay enfermedad que todo lo que está en el cielo repercute en la tierra tiene que haber un paralelismo también anota esto mientras el alma respire más espiritualidad mientras el alma respire más espiritualidad más puro será su torrente sanguíneo mientras el alma respire más espiritualidad más puro será su torrente sanguíneo porque no estará haciendo chismes la chonjará no estará murmurando de los demás no será un guloso como hablábamos ayer y entonces no tendrá colesterol triglicéridos y ácido úrico mantendrá su sangre más sana ahora de manera inversa anótalo cuanto más fuerte es el deseo por lo material esto ya vamos a otra profundidad por favor de manera inversa entonces decía yo cuanto más fuerte es el deseo por lo material más fuerte será el deseo del mal en su sangre del mal en su sangre y ahorita lo vamos a demostrar con la Torah y el brichalashah entonces el anciano Hugo nos ministraba hoy sobre los deseos sobre cómo mantener la kedushah etcétera no desear tanto lo material porque lo marca la Torah si tú respiras más espiritualidad si tú vienes más a la keilah no faltas a ningún servicio horas ayunas te postras etcétera no chismeas eso es muy importante perdón que sea repetitivo pero es muy importante no hablar mal de los demás muchas veces vienen gente y me dicen oiga de usted andan hablando esto déjalos déjalos ya deja que hablen oiga de usted andan hablando esto o me andan mandan correos se eliminan y se acabó para qué tú crees que nos vamos a poner al tú por tú no se puede tú eres benedrael se entiende ahora anotaste entonces que mientras más espiritualidad se respire mejor será el torrente sanguíneo ok y de manera inversa cuanto más fuerte es el deseo por lo material entonces la sangre estará cargada de mal de mal ahora decíamos en un inicio que hay cuatro elementos agua tierra fuego y aire ¿está bien? bueno la sangre es caliente no es fría la sangre es caliente no es fría cuando alguien es humillado o apenado su rostro se pone colorado ¿por qué? porque hay dilatación de vano de venas de arterias y por eso se pone colorado ¿qué tiene que ver? a ver ahí ves la conexión del alma y el cuerpo ahí ves la ley la ley del paralelismo si una persona se apena ¿por qué se pone colorado? no eso nada más es para el alma entonces está repercutiendo en el cuerpo ¿quién le va entendiendo? si se enoja si es al revés si no se siente apenado sino que si se enoja se pone rojo de ira entonces las dos cosas opuestas paralelismo bien y mal si se si la persona se se humilla ante el eterno y le da pena por haber pecado es muy probable que se ponga rojo y diga sí, sí es cierto cometí eso y se pone rojo y pido perdón pero el paralelismo es lo otro que se ponga rojo de ira y eso es mal eso es muy malo eso es pésimamente malo ¿se entendió el paralelismo? ¿se entendió? ahora la mayoría de la gente actúa de manera necia anótalo amado la mayoría de la gente actúa de manera necia y peca por lo tanto su sangre está muy contaminada va a tener más adrenalina de la normal y otras sustancias y esto se debe a que no perdona guarda rencor guarda resentimientos tiene envidia etcétera 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 entonces los ataques que vas teniendo tú en lo personal tu familia por ser beneditrael y seguir la Torah los ataques a la quejila no son otra cosa más que ataques de Satanás y los reprendemos y los echamos fuera en nombre de el grande Yahshua Mashiach los atentados que ha habido contra la congregación no son más que eso ira ahora y reprendemos todo eso en el nombre Yahshua Mashiach ahora anótalo por favor porque te va a servir créeme lo que si no anotas no vas a aprender cuando las cosas no salen como a la gente le gustaría si tú realmente te dices beneditrael y yo me digo realmente beneditrael debemos de hacer un alto y pensar que es lo que estamos haciendo mal cuando las cosas no salen como nos gustaría que salieran debemos de hacer un alto postrarnos humillarnos ante el rey Yahshua Mashiach y decirle padre que estoy haciendo mal pero la mayoría de la gente no piensa así la mayoría de la gente le salen las cosas mal y de inmediato busca con quien desquitarse y puedes tú ser uno de esos víctimas no me refiero a lo malo que te vaya a pasar algo malo no sino que tus padres como no le está saliendo lo que quiere etcétera tú puedes ser una de sus víctimas tus primos tus abuelos etcétera tus vecinos tus compañeros de trabajo entonces van a buscar vengarse no van a lograr nada nosotros bendecimos a todo mundo no somos brujos ni hablamos mal del mundo me refiero en cuanto al pecado tenemos que exhortar al mundo que está en pecado ahora cuando una persona no le salen las cosas como le gustaría y se pone iracundo entonces es señal de que su sangre está contaminada puede ser diabético y no tiene bien su sangre ¿por qué? porque es un guloso y sabe que no debe de comer esas cosas si los está comiendo es un rebelde está alterando el mishkan sabe que tiene el colesterol alto y los triglicéridos si no se cuida y come más cosas mantecosas sabe que tiene el ácido úrico alto y en lugar de cuidarse y en lugar de comer pollo etcétera come más carnes rojas y yo lo veo a diario eso amado la gente le digo va usted a llevar esta dieta ay doctor las dietas me chocan si pero es necesario que lleve usted esta dieta ya se está revelando desde la dieta barujasen ya wey entonces si a alguien le cae mal que se le dé una indicación para que se sienta bien está loco ¿si se entendió? señor tiene usted su colesterol se tiene usted que cuida tiene usted diabetes no tome dulces puede acabar usted en una amputación de un pie tenga cuidado y se enoja imagínate la clase de alma que tiene esa persona tú no vas a actuar así en lo espiritual no estoy hablando de enfermedades tú vas a tú vas a a ver que si yo te exhorto los ancianos te exhortan en algo tú digas no si voy a crecer más en lo espiritual se acabó aleluya y entonces irás de ahí de Nefesh a Nefesh ahora alguien que tiene la sangre contaminada anótalo va a conducir su vehículo de manera irresponsable mira la ciudad no me equivoco es así tienen la sangre contaminada porque son celosos envidiosos fornicarios adúlteros y tienen más cortisol de lo normal y tienen más adrenalina de lo normal y por eso manejan como locos y por eso tanto accidente no hay un día en el periódico que no salga un accidente porque tiene su sangre contaminada y anota esto para ver si tú estás ahí espero que no por una simpleza explotas o explota la persona espero que aquí ya no somos una mispajá de Benesdrael por una una simpleza explota la persona porque tiene contaminada su sangre y recuerda el alma y el cuerpo están apegadas Nefesh y entonces como es iracundo como no perdona como tiene resentimiento su sangre siempre está contaminada vuelvo a las pruebas me remito si tú eres colérico te espero después y te hago un análisis de sangre y vas a ver como tus cosas tu adrenalina tu cortisol va a salir alterado y tú vas a decir pero yo pensé que estaba sano a lo mejor no sacas glucosa no tienes azúcar para que se entienda diabetes no tienes colesterol ni triglicéridos pero sale más alto el cortisol de lo normal sale la adrenalina más de lo normal y entonces quiere decir que si estás mal ¿por qué? porque no has perdonado tienes resentimiento tienes envidia deseas lo que tiene el otro el coche que tiene el hermano es un ejemplo aquí todos ya somos kadoshin ¿verdad? aleluya pero deseas el coche del otro si alguien desea el coche del otro la casa del otro el eterno no es libre la mujer del otro que es una son de los mis patines de los mandamientos importantes de sabó que el eterno nos mandó que no que nos cuidemos de eso pero se envenena la sangre y no es colesterol y no es triglicéridos y no es glucosa pero lógico te voy a explicar médicamente si aumenta el cortisol aumenta la glucosa siempre que tremendo y lo he ministrado para los que viven de la riqueza siempre su 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 situación su barómetro es la bolsa de valores y sube la bolsa de valores les baja la glucosa y se sienten bien y les baja la presión baja la bolsa de valores les sube el azúcar y les sube la presión que triste es depender de la bolsa de valores tú no dependes de la bolsa de valores ni yo dependo de la bolsa de valores dependemos de Yahshua aleluya esta es nuestra felicidad estar aquí recibiendo la palabra del eterno vas entendiendo seguro ahora que tenemos que hacer ejercer más control sobre la mala inclinación y entonces se controlará mejor el sufrimiento las frustraciones y las humillaciones porque el que se enorgullezca el eterno lo va a humillar y el que se humille el eterno lo va a exaltar aleluya te das cuenta ya entramos en Brijabashah no vamos a dar muchas citas porque eso tú ya te la sabes si te sabes la cita no quiero que me digas después el capítulo pero si lo dijo Yahshua o no el que se humille será el que se exalte será entonces estas personas que tienen la sangre contaminada por su no perdón por su resentimiento tienen alterada totalmente toda su sangre valga la redundancia son orgullosos son pedantes son groseros el eterno los va a humillar entramos al Brijabashah y tiene que ver la sangre ¿se entendió? paralelismo amado paralelismo ahora pero una persona que sea veneno de Israel que tenga temor al eterno no quiere pecar hora ayuna bendice a la viuda al huérfano al ministeroso honra a su padre y a su madre etcétera ese va a tener una sangre limpia va a ser humilde y el eterno lo va a exaltar ahora el torrente sanguíneo determina la caída tanto física anótalo como espiritual de una persona y tú vas a decir pero ¿cómo? si nada más depende del alma no amado recuerda que está unido el torrente sanguíneo determina determina la caída tanto física como espiritual de una persona voy a explicar pero quiero que hayas anotado bien por favor esta frase te va a servir para tener el Shema dije el torrente sanguíneo determina tanto la caída física como la espiritual de la persona a ver repítanlo una vez ahora vamos a explicar el paralelismo dije el torrente sanguíneo determina la caída tanto física como espiritual entonces una persona que no perdona uno guarda resentimiento tiene rencor envidia todo el tiempo anda hablando mal de los demás su sangre va a estar contaminada por cortisol por adrenalina exceso de serotonina exceso de o falta de dopamina y entonces le va a afectar en el alma y en el cuerpo ya está envenenado en el alma pero también en el cuerpo y lo va a apagar en el cuerpo y va a caer escucha bien porque lo he visto va a caer si estaba ya subiendo va a caer porque a él o ella así lo quisieron y caen porque su torrente sanguíneo está contaminado va a caer en lo espiritual y en lo físico todo el tiempo estar lleno de veneno en el corazón eso enferma el alma y el cuerpo ¿se entendió? y entonces es cuando yo veo la cantidad de personas que dicen doctor ya me dieron tanta medicina pero no se me controla el azúcar ¿cómo se le va a controlar el azúcar si es un veneno la persona es un escorpión? por más metformina o glibenclamida que se le dé no se le va a controlar ¿sabe qué? no, mire entonces vamos a cambiarle mejor le vamos a dar insulina de acción intermedia se le da la insulina de acción intermedia se va a poner tantas unidades en la mañana y tantas unidades en la noche y va a seguir utilizando la metformina al mediodía llegan a los 15 días doctor, mire usted salieron mal mis análisis usted es un pésimo médico ¿no? el problema es su rencor su envidia que está envenenando su sangre y mientras no se quite lo chismoso lo venenoso o venenosa etcétera su azúcar jamás se va a normalizar ¿se entendió? ¿se entendió? porque todo el tiempo está guardando rencor ¡qué tremendo! pudiendo tener remedio y para los que tienen colesterol y triglicéridos le bajamos hacemos algo de ejercicio nos concentramos en servir primeramente al eterno y como no chismeamos y no deseamos mal al otro se compone rápido todo ¡aleluya! 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 ¿cómo te puedes explicar que llega una persona así caminando al consultor? ¿qué le pasa? tengo un mes así y estoy tomando esto pero no me da resultado siéntese ¿ya le hicieron análisis de ácido úrico? no voy a mandarle factor reumatoide y ácido úrico vamos a ver unas reacciones febriles si no hay alguna otra cosa por ahí etcétera etcétera sale todo disparado pero la persona no quiere perdonar no quiere no deja mira la mayoría de la gente lanza veneno por eso desde que se abrió esta quejilat se les dijo a todos no veas televisión más que los noticieros ¿qué vas a ver en las novelas? y yo me doy cuenta les decía yo una vez más porque yo a veces voy a dar consultas a domicilio y eso se ve en las novelas le tengo que decir a la persona puedes apagar tu tele porque no le escucho la presión a tu mamá porque en esa en esa novela se están maldiciendo se están gritando todo el tiempo es veneno todo todo el tiempo es veneno ve la calle cómo se habla ¿me doy a entender? me doy a entender y tú puedes ver señores trajeados y con carrazos diputados senadores etcétera 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 y bendecimos a nuestras autoridades porque así lo marca la Tanaj y con carros último modelo yo conozco a varios pero todos enfermos del alma y del cuerpo ¿qué hacen? allá señor diputado yo creo que lo correcto sería esto se lo digo de todo mi corazón creo en Yahshua ¿así lo dicen? no ¿verdad? no tengas miedo aleluya si se entiende no lo hacen todo el tiempo es hablar mal de los demás todo el tiempo nosotros no tú tienes que distinguirte de la gente que todo el tiempo está maldiciendo unos a otros ¿se va entendiendo? aleluya bueno ahora ¿se entendió que el torrente sanguíneo determina la caída tanto física como espiritual de una persona? ¿si entendiste amado precioso? ahora la gente se mete en problemas debido a su sangre la gente siempre se va a meter en problemas debido a su sangre su apuro al ser impulsivo o bien por su ira porque ya dijimos que tiene que ver con el aparato circulatorio con la sangre y entonces lo único que van a hacer con eso es descender juicio divino sobre ellos eso es todo lo que van a hacer porque recuerda lo que lo que repercute en el cielo lo que hay en el cielo repercute en la tierra si aquí en la tierra hay celos envidia orgullo la shonjara estar hablando mal de los demás veneno 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 tú crees que del cielo a esa gente le tenga que venir bendiciones donde estaría el paralelismo en que si esta gente está maldiciendo no le pueden venir bendiciones le tienen que venir maldiciones del cielo por lo tanto la exhortación que siempre te ha hecho es no hablar mal de los demás se acabó aunque hablen cosas muy feas de ti se entiende se entiende si tú te humillas el eterno te va a exaltar no hablemos mal de los demás ahora una cosa muy importante que voy a administrar un sistema sanguíneo contaminado genera dificultades para ganarse el sustento que tremendo ayer hablamos de financiamiento de como manejar el dinero y estábamos hablando del colon que tiene que ver una cosa con otra todo tiene que ver un sistema sanguíneo contaminado genera dificultades para ganarse el sustento te lo puedo decir porque veo mucha gente como médico y entonces aplico lo espiritual a lo médico entonces una gente iracunda una gente que quiere más por avaricia todo el tiempo va a tener problemas para ganarse el sustento pero una gente que mide bien que calcula bien todo dirigido por Yahshua Hamashi en sus negocios todo le va a salir bien va a ganar sustento un sistema sanguíneo contaminado genera dificultades para ganarse el sustento anótalo te va a servir y esto si sé que te interesa Barujasen Yahweh a ver un sistema sanguíneo contaminado entonces una persona que todo el tiempo está hablando mal de los demás está maldiciendo etcétera etcétera va a tener va a tener su cortisol mal va a tener su adrenalina mal acaso se merece la bendición del cielo para que le vaya bien si tú no has perdonado guarda resentimiento tienes una depresión oculta entonces estoy triste pero no realmente es una depresión porque no ha sabido perdonar no ha sabido bendecir a los demás el no ganarse o sea no ganar suficiente para el sustento de nuestra familia es generalmente por un torrente sanguíneo contaminado y lógico el alma también o sea el alma contaminada hace contaminada de veneno de no perdón de rencor de ira etcétera de lo que tú gustes contamina el sistema sanguíneo es así amado una persona que no perdona siempre va a tener su cortisol alto el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales arriba de los riñones y entonces siempre va a tener problemas para ganarse el sustento porque se está cargando maldición lo que quiere el eterno es que seamos humildes y entonces envía bendición ahora aquel que actúa anótalo porque a lo mejor ahí está tu problema deshonestamente y roba crea una sangre pútrida anótalo tal cual se oye feo pero te lo digo por experiencia porque vemos a la hora que sacamos la sangre como esa sangre está pútrida así tal cual y decimos yo bendito sea Yahshua Hamashia bendito es tu nombre Abba Kadosh que la experiencia que me ha dado como médico entonces veo eso pero ahora estudiando la Torah entiendo tantas cosas vamos entendiendo tantas cosas y yo te lo quiero compartir sangre pútrida ¿qué es esto? huele mal está negra está bien que la sangre venosa es más oscura que la arterial pero no es para tanto ahora vamos a ver algo muy importante sangre en hebreo se dice dam d-a-m dam ahora hemos aprendido que dinero en hebreo se dice keseh pero también se dice así damim d-a-m ahí está la sangre i-m y no es coincidencia y no es cábala y no es esoterismo damim dinero keseh también así se puede decir damim dinero ¿ya lo notaste? ahora anota abajo por favor iluso iluso ¿qué es un iluso? el que todo tiempo tiene mentalidad vana está haciéndose ilusiones vanas todo el tiempo quiere ser el magnate pero es un pobretón porque no a lo que me refiero no es ser agresivo con los pobres no, no, no sino que todo el tiempo quiere algo que no se merece quiere tener reloj caro que no puede quiere tener un celular que no puede pero lo quiere tener y lo tiene y aunque se endrogue y aunque vaya a la financiera y pida prestado y se endrogue ¿se entiende? y quiere esterranar cada último modelo y va y se endroga entonces el iluso se escribe así en hebreo M E D A M ahí está damim te das cuenta no es coincidencia para el eterno no hay coincidencia en su bendito idioma hebreo y luego se escribe una escríbele una I y una M me damien quiere decir iluso iluso codicioso si quieres también ponerle que tremendo amados esto es más profundo de lo que nos podemos pensar sangre es dam que es o dinero perdón ¿cómo se dice? damien iluso o avariento me damien tiene que ver y subraya ahí dam 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 en las tres palabras ahora el sistema sanguíneo puro previene el robo anótalo una persona que tenga su sistema sanguíneo puro porque su alma está pura no va a robar pero si si no tiene su alma pura su sangre está pútrida y va a robar y no es que asalte trailers en la carretera etcétera no ya lo he ministrado no retendrás el salario del jornalero ¿está en la Biblia? ¿está en la TANAC? ¿está en la TANAC? el robar contamina la sangre y es cuando se vuelve un círculo vicioso y entonces la persona quiere 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 robar más ahora voy a decir algo muy importante pongan atención yo sé que estás cansado a ver respiren tres veces ya te acabaste el oxígeno otra tampoco ¿qué hay? otra otra vez por eso es el bostezo así cuando hacemos estamos jalando más oxígeno para el cerebro pongan atención ¿cuántos están atentos? cuando venga Yahshua va a pisotear a los pecadores ¿qué es lo primero que va a salir? sangre aleluya aleluya ¿te reveló algo el Ruach a Godes? ¿te reveló algo el Ruach a Godes? a ver ¿a este grupo le reveló algo el Ruach a Godes? ¿te reveló algo a este grupo el Ruach a Godes? ¿por qué va a salir sangre? ahora es tremendo la sangre es la fuente de los deseos anótalo de salir victoriosos y controlar a los demás por eso dice estás iracundo sanguinolento la sangre es la fuente de los deseos de salir victoriosos y controlar a los demás no así el que es líder mandado por Yahweh porque a veces va a ser humilde y bendito es Yahshua Hamashia que me está permitiendo conocer varios ruanín a nivel de muchos países entonces la sangre es la fuente de los deseos de salir victoriosos y controlar a los demás Yahshua Hamashia derramó su sangre preciosa en la cruz del Golgota pero ¿por qué todos los sultanistas hacen pactos de sangre? ¿te das cuenta? es la sangre dam el mal está en la sangre después vamos a analizar otros órganos ahora estas personas no quieren aceptar la verdad Yahshua Hamashia aunque la tengan enfrente de sus ojos porque su sangre está contaminada cada vez que tú te encuentras con una persona que no quiere recibir el verdadero nombre Yahweh, Yahshua cada vez que tú te encuentras con una persona que no quiere recibir ¿me están escuchando? el verdadero día de reposo que es el Shabbat es porque su sangre está contaminada ¿y por qué está contaminada? porque está contaminada su alma que tremendo todo tiene que ver ahora siempre van a distorsionar las cosas estas personas para mantener su imaginaria superioridad no sé si me estás entendiendo pero yo lo veo eso a diario siempre van a distorsionar las cosas para mantener su imaginaria superioridad yo soy mejor que él yo soy mejor que el otro yo soy mejor que este eso no no debe de ser por eso lo voy a seguir ministrando y el eterno sabe la intención sabe mi pensamiento no somos los únicos ni los mejores vamos a Isaías Isaías 63 3 cuánta contaminación de sangre Isaías Isaías 63 cuando lo tengan me dicen un amen aleluya todos tienen que tenerlo aquí no hay nada que busque tu esposa por ti si te falta fuerza en las manos pasa para que hagamos oración no puedes detenerle la biblia aleluya quien tiene Isaías 63 3 he pisado yo solo el agar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira te acuerdas y los oye con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas el talí de Yahshua Mashiach subraya la cita ahora vamos a Apocalipsis 14 por eso hay un significado en la Torah ahorita en los profetas y hay un significado en el brinjadashah porque Yahshua va a pisotear a los pecadores va a salir sangre porque en la sangre está el pecado se refleja el pecado del hombre Apocalipsis 14 Gisgalo 14 verso 20 cuando lo tengan me dicen uno men y fuerte y anota las citas amado y fue pisado el agar fuera de la ciudad y del agar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios ya lo leíste vamos por favor amados a Apocalipsis 19 verso 13 Gisgalo 19 13 quien lo tiene todos a una sola voz y fuerte amen estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de lohim vamos al pasuk número 15 todos de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del elohim todopoderoso sierra Tutanaj por eso Yahshua Hamashia pisará el agar y la sangre de los pecadores saldrá y le salpicará a él y va a ser litros y litros y litros y litros y litros y millones de litros de sangre porque son 200 millones de soldados y él los viene a pisotear aleluya ¿quién entendió el tema? entonces analízate ¿cómo está tu sangre? ¿guardas todavía resentimiento? mira hermano la mayoría de las enfermedades vuelvo a repetir están en la sangre vamos a hacer una oración de Munaj pero antes de la oración cierra Tutanaj por favor cierra Tutanaj y cierra tus ojos o quieres tenerlos abiertos el Eterno habla a través del alma nadie se distraiga por favor todavía no acaba la ministra eso no importa que nos tardemos un poquito más porque salgas bendecido de la Keila es un tema muy profundo pero es la verdad bendito es Yahshua si tú no has perdonado tienes que perdonar hoy a los ministrados si tú guardas ira, rencor, odio resentimiento ¿cómo estará tu sangre? ¿serás pisoteado por Yahshua o llevado al cielo por Yahshua a Mashiach? porque él viene a pisotear a los pecadores y tú me podrás decir ah pero la batalla de Armagedón va a ser allá en Israel sí pero va a llover fuego del cielo amado de ranizos de 32 kilos y las personas van a estallar y la sangre va a salpicar por todos lados porque el eterno está harto del comportamiento humano porque el eterno está harto de la codicia de la avaricia de la lujuria del hombre y por eso él tiene que pisar el agar y está profetizado y eso nadie lo va a detener ah la batalla de Armagedón va a ser allá en Israel pero a lo mejor yo voy a estar aquí en México en Tehuacán o me voy a una colina y me escondo allá te puede alcanzar un granizo y no te lo deseo el ojim no lo quiera y tu sangre salpicaría hasta más no poder no quieras eso este tema dijimos que vamos a entrar a cosas profundas de la Torah ya te ministré el nombre ya te ministré el Shabbat estás robando no estás pagándole a tiempo a tus empleados no estás guardando bien el Shabbat te burlas de el Eterno el Eterno nadie se puede burlar no estás guardando bien las Moadil las fiestas a lo mejor en el mundo mucha gente utiliza Talit Kipat Sipsi se creen los gran Zadikín los gran Justos y oran por horas y ayunan todas las semanas pero realmente en su corazón no están cumpliendo bien la Torah y su sangre está más contaminada que la del Diablo es un decir su sangre está pútrida piensa cómo está tu sangre sanity Fecha el Espíritu lo as todo y la future como sea un hil y